Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy muy feliz de que estés aquí. Bueno, en este día quiero agradecerles a todos aquellos que me pusieron un comentario tan lindo en mi video pasado. Muchas gracias, de verdad me hicieron sentir muy bien y muy especial. Si no has visto mi video pasado, te invito a que lo veas. Lo voy a poner acá arriba. En ese video yo mostré aquí mi rinconcito de trabajo. Enseñé cada espacio que yo uso, cómo lo utilizo y les compartí, abrí mis puertas para que ustedes vieran qué es lo que sucede acá adentro. Así que si te lo perdiste, ve a verlo y luego regresas para acá. Y también recibí bastantes preguntas en mi Instagram y en mi Facebook. Y una que recibí bastante fue de que ustedes querían saber un poquito más de mí. Por ejemplo, cómo empecé, cómo fueron mis inicios en las ventas en línea y cómo he llegado humildemente a lo que he logrado hasta ahorita. Así que en este video les quiero compartir un poquito de eso. Les voy a mostrar fotos también de mis inicios, así que va a estar muy divertido. Y vamos a empezar. Bueno, todo empezó cuando decidimos o realmente nos cansamos de estar esclavizados en un trabajo, trabajando para alguien más y quisimos empezar una aventura donde nosotros seamos nuestros propios jefes. Así que tomó un tiempo para investigar un poquito de qué ruta íbamos a tomar. Y decidimos comprar una máquina que imprime en camisetas. Bueno, para tomar esa decisión realmente tomó tiempo porque tienes que buscar, tienes que esforzarte en ver qué es lo que, como dije, qué ruta quieres tomar. Es un poquito de nervios, son muchos nervios porque dices, ¿qué tal que si empiezo esto y no me funciona? ¿Qué tal que si gasto mis poquitos ahorros y lo pierdo? Pero tenemos que ser un poquito aventados y tomar decisiones para poder seguir moviéndonos. Recuerden que nunca vamos a tener diferentes resultados si no cambiamos nuestras acciones. Las mismas acciones no van a producir diferentes resultados. Así que decidimos comprar esa máquina, pero ahora estábamos viendo dónde vamos a vender esas camisetas que vamos a imprimir. Y en ese tiempo, que fue como 2010 o 2011, no era tan popular el vender en línea. No había tantos videos como este donde te enseñaban ventas en línea en ese tiempo. Así que decidimos empezar a vender localmente. Y nos fuimos a un swap me, a una pulga, a un tianguis, no sé cómo le digas tú, a ver qué requisitos había para vender ahí. Así que vimos los requisitos y decidimos ir para allá. Pero nos dimos cuenta de que para ponernos en el swap necesitábamos obviamente llevar todo nuestro inventario y aparte teníamos que llevar una carpa. Eso era algo que se tenía que llevar. Así que nuestro carro era muy pequeño y obviamente no nos cabía ni el inventario, mucho menos una carpa. Y decidí pedirle prestado el carro a mi prima porque ella tenía un pickup chiquito, un Toyota, me recuerdo. Era como, si saben la película de Toy Story, el muchacho que está llevando las pizzas, ese Toyotita, bueno, era igualito que ese. Y decidimos pedírselo prestado. Así que si me estás viendo, prima, muchas gracias por eso, por prestárnoslo. Y nos empezamos a preparar para ir a vender al swap me. Entonces fue, me parece, un 14 de febrero, el primer día que fuimos a vender. Me acuerdo como si fuera ayer. Llegamos ahí, les enseño la foto esta primera, con una carpita súper pequeña, que no era realmente para swap me. Esa es como para la playa o para el sol. Y llegamos ahí, como ven, con nuestras camisetas imprimidas. Llegamos con algunos productos de artesanía mexicana porque no sabíamos muy bien si las camisetas iban a funcionar o no. Como les digo, había ese temor de que si estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi dinero. Y llegamos ahí con nuestra carpita. También les voy a mostrar una foto donde, este es un día antes, nos estábamos preparando, estábamos imprimiendo todas las camisetas ahí. Este, y bueno, era un día de muchos nervios. Ese día, tristemente, no vendimos nada. Pero sí nos pasó algo que ahora me da risa, pero al momento era de terror. Cuando estábamos ahí con nuestra, nuestra carpita que está ahí en la foto, pues de repente colapsó, todo colapsó a medio día. Y nos dio mucha vergüenza porque, pues, todos los otros vendedores que estaban ahí llevaban sus carpas súper profesionales para un swap me. O sea, de hecho, de tubos especiales para ponerse ahí en el swap me. Y nosotros colapsados con nuestra carpita, se nos quedaban viendo, unos se reían. Así que, en vez de ponernos tristes e irnos a llorar a nuestra casa, no lo hicimos, sino que nos fuimos a buscar tubos especiales para poner nuestra carpa. Y así llegamos a esta otra carpa. Como ven, ya es un poquito más estable, se ve más amplia, se ve un poquito mejor. Y sí, realmente, cuando llevamos una carpa nueva, miramos que la gente se acercaba más a nuestro puesto para ver qué teníamos. Y así empezamos a crecer un poquito nuestras ventas ahí en el swap me. Y al tiempo pasar, entonces decidimos hacer una carpa aún más grande porque si es más grande la carpa, es más llamativa. Y es la que voy a enseñar ahorita. Es más grande, más llamativa. Como ustedes ven, ya metimos más producto. Ya tenemos mochilas, tenemos gorras. Y todo era imprimido con nuestra impresora que habíamos obtenido. Y nuestras ventas empezaron a subir un poquito más. Pues ya, como ven, esta es más espaciosa, se ve todo más organizado. Así que a la gente le llamaba la atención entrar a ver qué es lo que ofrecíamos. Y bueno, una cosa que les cuento de esta carpa es de que nos tardaba una hora y media para poder armarla. Y ustedes, los que saben o los que les gusta ir a comprar al swap me, saben que el swap me abre muy temprano, usualmente como a las 7 de la mañana. Entonces nosotros, los vendedores, teníamos que llegar ahí más temprano para armar nuestras carpas. Nosotros nos tomaba una hora y media. Así que llegamos ahí como 5, 5 y media. Y nos teníamos que levantar como a las 4 de la mañana. Eso realmente fue un esfuerzo. Porque a este punto nosotros aún teníamos nuestros trabajos regulares. Que trabajábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y para poder ir al swap me solo podíamos ir los fines de semana, obviamente. Y nos teníamos que levantar súper temprano. Aquí les voy a mostrar una foto. Yo sé que no me veo bien en la foto y estoy toda greñuda y todo. Pero quiero mostrar la frustración que sentía en ese momento. Porque yo quería estar en mi casa, obviamente. Yo quería estar con mi familia teniendo una carne asada. A veces había fiestas. A veces iban al cine. Hacían muchas cosas diferentes. Y yo quería estar ahí. Pero decidí tomar este camino. Y tenía que hacer esfuerzo. Tenía que haber perseverancia. Y tenía que poner mi mente a saber que iba a estar ahí todos los fines de semana. Por los próximos no sé cuántos meses. Entonces así nos quedamos en el swap me yo creo como unos 9 meses. Cuando de repente un día fuimos a comer. Y en la área por donde vivimos miramos un local que estaba en renta. Cuando lo vimos fue como así realmente como un chiste. Dijimos ¿por qué no lo rentamos? Entonces llamamos al número. Porque dijimos no, no lo van a rentar. No, no lo van a rentar. Y vamos a ver. Vamos a llamarnos para ver qué pasa. Y llamamos al número que estaba en la ventana del local. Para ver los requisitos. Y como les digo era casi como de chiste. Porque aquí en California. No sé dónde estén ustedes. Para rentar un local te piden mínimamente que tengas 6 meses de renta guardados en el banco. Y obviamente nosotros no teníamos eso. Por eso fue como que hay que hablar. Al cabo igual no nos lo van a dar. No nos lo van a rentar. Pero a ver qué pasa. Pues conocimos a la mujer que rentaba el lugar. Y así nos lo rentó. Entonces a este momento sentimos miedo. Obviamente sentimos, entramos en un pánico. Porque dijimos ahora tenemos una responsabilidad más. En el SWAMI por ejemplo pagábamos lo del día. Solo íbamos dos días. Así que eran como 40 o 60 dólares por día. Y no se compara con pagar una renta completa de todo el mes. Y todos los gastos, las utilidades que se tienen que pagar con eso. Así que estábamos atemorizados y un poquito nerviosos. Pero teníamos ese reto enfrente. Y lo íbamos a tomar con lo que sabíamos, con lo que podíamos. Lo íbamos a enfrentar. Así que me recuerdo perfecto. Fue un 7 de septiembre cuando abrimos las puertas de nuestro negocio. Y aquí le voy a mostrar fotos llenos de ilusiones. Ya casi alcanzando ese sueño que empezamos desde el SWAMI. Ya saben, levantándonos tan temprano. Perdiéndonos muchos eventos familiares, fiestas, carnes asadas. Porque teníamos que estar en el SWAMI los fines de semana. Entonces ahora, después de ese esfuerzo, miramos como un rayo de luz. Es decir, tenemos nuestro propio negocio más formal. Y mirábamos más cerca esa meta de ser nuestros propios jefes. Y poder renunciar a nuestros trabajos que teníamos. Como ustedes ven en las fotos, era un negocio muy sencillo. Nada super fancy. Era algo humilde. Pero le pusimos mucho esfuerzo. De hecho, tristemente no tengo más fotos. No las pude encontrar. Pero el negocio, como lo ven ahorita en las fotos, evolucionó bastante. Le cambiamos de nombre. Lo acomodamos diferente. Le hicimos muchos cambios. Yo siento que todo el tiempo que estuvimos ahí, estuvimos en constante movimiento. Aprendiendo. Todo lo que íbamos aprendiendo, buscando, le cambiábamos y le hacíamos algo diferente. De hecho, cuando entramos ahí, decidimos personalizar camisetas. Decidimos personalizar el producto. Ya no nomás eran cosas imprentas. Sino ahora tenemos personalización. Entonces, como le digo, siempre estábamos en constante movimiento. Tratando de mejorar. Tratando de dónde le quitamos, dónde le ponemos. Eso es algo que siempre hicimos. Entonces, estábamos muy contentos. Como les digo, sentíamos que alcanzábamos nuestro sueño. Que alcanzábamos el poder renunciar a nuestro trabajo. Y así estuvimos varios años. Como ustedes saben, un negocio para que se mantenga solo, para que se pague solo, toma algunos años de esfuerzo y mucha dedicación. Así que años después, estábamos ya en el punto de que el negocio se cubría solo. Se pagaba su propia renta. Se pagaba sus propios viles. Y ya estábamos muy cerca de poder hacer ganancias para nosotros mismos, para pagar nuestra renta y nuestra vivienda. De hecho, pues, el negocio, nosotros no podíamos estar ahí de lunes a viernes, porque, como les digo, nosotros trabajábamos. Así que un familiar de nosotros fue a trabajar ahí de lunes a viernes. Y nosotros trabajábamos en nuestro trabajo para cubrir los gastos del negocio los primeros años. Y fue una temporada muy dura, porque teníamos que salir de nuestro trabajo a las 5 o 6 de la tarde y irnos al negocio, irnos al negocio a trabajar. Entonces, terminaste un día completo de trabajo y ahora empiezas otras horas en el otro trabajo. Por ejemplo, yo trabajaba muy lejos de ahí. Entonces, yo hacía como una hora y media para llegar a mi negocio. Y de ahí, todas las órdenes que habían llegado ese día, imprimíamos las camisetas personalizadas para que se entregaran al día siguiente. Entonces, eran unas horas bastante largas de trabajo en la noche. Y obviamente, el fin de semana, sábado y domingo, nosotros estábamos ahí todo el día. Y esto, quiero hacer un paréntesis y quiero alentar a aquellas personas que se sienten frustradas en este momento. Que tú dices, tengo que trabajar 8, 9, 12 horas al día y todavía tengo que llegar a mi casa a poder poner mis ventas en línea, enlistar, hacer mis paquetes, enviarlos al correo. Y yo sé lo frustrante que es que dices, quisiera tener más tiempo en el día para poder todo mi esfuerzo a mi negocio de ventas en línea. Pero igual no puedes dejar tu trabajo porque eso es lo que te da de comer y eso es lo que te da tu renta. Pero igual dices, pero ¿cómo voy a crecer mi negocio si estoy acá? Entonces, se hace una frustración terrible. Yo la entiendo. Yo estuve ahí mucho tiempo de querer poner todo mi tiempo y mi esfuerzo en mi negocio para que creciera, para que floreciera. Pero no se podía porque tenía que trabajar. Entonces, les quiero decir que no se desanime. Si tú estás ahí, es un momento temporario, es un proceso que vas a pasar y que se tiene que pasar. Tristemente, no se puede brincar ese proceso, pero sigue adelante y no te des por vencido. Ten mucha perseverancia para que puedas llegar al siguiente punto donde puedas dar todo tu tiempo y todo tu esfuerzo a tu propio negocio. Así que ahí estábamos nosotros. El negocio ya se pagaba solo, todo iba bien, alcanzábamos la meta, mirábamos ya decir, renuncio a mi trabajo y me voy a ir a vivir mi sueño con mi negocio y mis cosas. Pero un día llega ahí la dueña del local y nos da una terrible noticia y nos dice que el negocio, el local lo vendió y nos teníamos que salir en cuatro meses. Fue una noticia realmente devastadora porque ya íbamos como cuando vas en un maratón y te dicen que tienes que parar, o sea, ya pierdes fuerza, ya no es lo mismo. Nos sentimos de que, ¿qué vamos a hacer? Tanto esfuerzo de estar en el suami, de crecer este negocio, de reinventarnos una y otra vez y ahora tenemos que cerrar, ahora nos tenemos que ir. Y como ustedes saben, si tienen un negocio físico, tu clientela es basada a la comunidad que está alrededor. Entonces, si nos íbamos a otra ciudad, era como empezar de cero porque íbamos a dejar esa comunidad que ya habíamos hecho una relación con ellos. Así que, tristemente y con todo el dolor de nuestro corazón, las puertas de nuestro negocio cerró para siempre. Y no quiero hacer este video muy largo porque no me quiero extender, así que lo voy a dejar aquí, donde nuestros sueños se aplastaron. Y voy a continuar la semana que viene en cómo agarramos esa adversidad, cómo volteamos una adversidad en un momento de aprendizaje, en un momento de no darse por vencido, en un momento de dolor, y hacerlo, usarlo para seguir avanzando. Quiero que vean en la próxima semana para que vean cómo hicimos para llegar a donde estamos ahorita, que estamos trabajando full time aquí en nuestro negocio de ventas en línea. Y me gustaría seguir dándoles consejos para que ustedes sepan cómo hacer lo mismo. No quiero que se dé por vencido. Si usted se encuentra en este momento, en un momento así de adversidad, en un momento de problemas, quiero que sepa que sí se puede salir adelante, que no se quede estancado ahí en ese problema donde está. Recuerde que si cualquier problema, usted lo puede agarrar y usarlo como una oportunidad. Yo en ese momento sentía que todos esos años, como les digo, desde el swap me, a todos los años de esfuerzo que le pusimos a esa tienda, fueron tiempo perdido. ¿Todo para qué? ¿Para qué hice todo eso? Si mira, ya nos quedamos sin nada. Pero quiero decirles que ahora veo que no fue tiempo perdido porque todo lo que aprendí en esos años, en ese proceso, son cosas que ahora me están sirviendo para correr este negocio que tengo ahorita, que realmente me llena de felicidad y me siento muy contenta de poder hacer lo que me gusta. Pero todo eso lo tenía que pasar yo para aprender, para crecer, para madurar, no solamente mentalmente, sino como persona, saber cómo enfrentar la vida y que cuando vengan otras adversidades, saber cómo utilizarlas para mi beneficio y para mejorar. Entonces, si tú te sientes ahorita que estás en un lugar donde todo es negro y que te estás tal vez pensando, si no fuera hecho esto, si no fuera hecho aquello, si esto fuera pasado o mejor aquello, recuerda que lo que haya pasado, pasó por algo y que pudiste aprender y yo estoy segura que aprendiste algo de esa situación que la puedes usar ahora para tu beneficio. Así que si les gustó este video, comenten aquí abajo, denle la manita para arriba y todas las preguntas que me hacen, yo las leo y usualmente las contesto en un grupo de ayuda que tengo en Facebook. Así que los quiero invitar que vayan a la descripción de este video. Allí hay un enlace a mi grupo de ayuda. Lo que pasa en este grupo es que yo casi diario pongo consejitos de las cosas que me han ayudado a mí a tener mi negocio, a crecerlo y también pongo los errores que he cometido para que ustedes no los cometan. Así que si quieren ver ese grupo de ayuda o ser parte de esa comunidad donde usted puede hacer preguntas ahí, por favor sigan el enlace de acá abajo. Muchas gracias por estar aquí y no se pierdan la próxima semana, la continuación. Bye. Bye.